La bioseguridad son todas aquellas medidas o acciones implementadas en la finca que van a permitir y garantizar la sanidad dentro de ellas. Son todas esas acciones que una vez implementadas nos dan garantía de que las enfermedades no van a ingresar por medio de alguien externo a la finca. Para poder establecer un sistema de bioseguridad dentro de la finca, necesitamos primero dar fe de que se va a hacer el cumplimiento al 100% de lo establecido. Es decir, no nos vamos a planificar acciones que no podemos cumplir. Dentro de las acciones que podemos enumerar son garantizar primeramente que en la finca solamente permanezca el personal que trabaja en ella, no dar ingreso a personas externas de la finca o que vengan de fincas aledañas, ya que estas pueden traer cualquier tipo de bacteria o virus dentro de su ropa, dentro de sus zapatos, y contaminar a los animales de la finca. Muchas veces tenemos el trato de mostrar los animales, tocarlos, acariciarlos, pero eso no es lo indicado. Debemos de dar garantía de que la finca, el que entra, viene de una zona libre, de que no ha estado en contacto con animales ni ha estado expuesto a enfermedades. Buena vitaminación, además de eso, una desparasitación continua, los sistemas de vacunaciones que estén establecidos por un veterinario, que la visita del veterinario sea frecuente, porque sabemos de que por mucho conocimiento que se tenga del campo, siempre la parte científica y la parte de la ciencia es la que da la garantía de que se estén haciendo las acciones correctas. Entonces, tener a un veterinario que dirija o dé las acciones o la guía de cómo tratar a los animales en cualquier etapa de su desarrollo, incluso la terminación, es una de las cosas que se debe tomar en cuenta. Debe de garantizar una buena rotación de potreros, una buena alimentación a los animales, agua limpia, porque si nosotros mantenemos rotación de potreros y mantenemos agua limpia, nosotros estamos dando una nutrición de calidad a los animales, que van a ser parte de la funcionalidad y hacerle frente a las enfermedades con un buen sistema inmunológico desarrollado. Para el sistema de control de plagas, lo que se debe hacer primeramente es una previa identificación de lo que nos está dando problemas en la finca. Entonces, en base a eso, nosotros debemos de buscar estrategias y medicamentos que van a dar este plan de acción. Va a ser variable según el tipo de finca y el tipo de plaga. Entonces, nosotros podemos recomendar lo que son los baños en los animales y la frecuencia de estos baños va a depender de la incidencia de las plagas y del tipo de plaga. Es muy importante llevar a alguien que conozca de las enfermedades producidas por vectores o plagas para que éste pueda hacer un análisis y recomendar si va a necesitar baños periódicamente cada tres días, cada semana, cada 15 días, según lo amerite, y el tipo de medicamento es el que tenga a disposición en la zona rural donde viva o en la comarca o en el municipio, en la zona más cercana que tenga acceso. Para ello, el ganadero, el productor, debe hacer monitoreo continuo de las enfermedades que están presentes dentro de su finca. Las diarreas, no solo mostrarlas como simples diarreas, debemos de notificarla para hacer estudio de las bacterias o parásitos que puedan estar afectando. Además de eso, debe tener en claro y tener presente que hay enfermedades que son zoonóticas, entonces que se transmiten de los animales a las personas, y es muy importante que el ganadero realice el monitoreo de estas enfermedades, principalmente brucelosis, tuberculosis, que son transmitidas incluso hasta por la leche, para el consumo mismo de estas. Y son enfermedades que somos endémicos en el país, y debemos de estar haciendo un monitoreo continuo. Una vez que se entra a este programa, se puede declarar una finca libre de brucelosis y tuberculosis, y eso le va a dar garantía de que todos los animales dentro de la finca no tienen la enfermedad. Y por tanto, para darle continuidad al plan de bioseguridad, todo animal que ingresa a la finca debe ser monitoreado de estas enfermedades, para que sus animales no se contaminen, ni sea tampoco un factor predisponente para que el humano se contamine. Ahorita tengo una bomba cargada con bañol, le meto 30 ml para conducir a bañar el ganado, por una prevención de cualquier enfermedad, de mosca de paleta. Esto nosotros lo hacemos cada ocho días, lo hacemos cada ocho días por dar prevención, porque la mosca es tan dudosamente, ¿me entiendes? Cada vez que el otro ganado entra hacia beber agua, se me le pega al ganado puro, y tenemos que estar constantemente bañándolo, por una prevención de cualquier enfermedad. Como es un ganado bien cuidadoso que va a las ferias nacionales, tenemos que tener mucho cuidado por cualquier prevención de una enfermedad. Rutinariamente en el área del estábulo se rocea en general. Primeramente hay que rociarlo, primeramente donde va a estar el ganado, porque la mosca de paleta lo puedo rociar en la noche, como la sella, donde estén ya ellos pegados en las áreas, más constantemente ahí lo combato, y combato todo el ganado, le echo rutinariamente en todas las áreas, y en general, de afuera y de dentro. Estas son las áreas donde ellos comen, le tengo que rociar allí por la mosca que se pegue, en todas las paredes, en la paca no, porque puede ser tóxico, y nada más en las paredes, o en las reglas del corral. Este es un veneno de contacto, la mosca que esté pegada a decir a este matón, lo mata. ¡Suscríbete al canal!